... Lo tenemos ahí, Polito, allá ahí en nuestro living. Buenas noches, Hipólito Yrigoyen, Secretario General de la Agrupación Nacional Populismo K. Te dejo en diálogo, o compartimos el diálogo con Santiago Alibri Ullur, vos y yo. Bueno, compañeros, compañeras, muy pero muy buenas noches a todos los que están del otro lado, y bueno, por supuesto, a quienes me precedieron en el saludo, tanto a Iniceto como a Santiago, como siempre es un placer dialogar y charlar. Bueno, hoy, como es público y notorio, era el Día del Militante, y la actividad central para ello era el acto del Estadio Único Mundialista de Maradona de 32 y 25 de La Plasta. Bueno, al respecto, la idea es del hogar que nos vayas contando y nosotros te vamos repreguntando o haciendo comentarios. Respirá, porque vos tenés mucha fluidez verbal, y por ahí tenemos que esperar 10-15 minutos para meter un bocadillo. Bueno, nada, comentarles que la verdad que hoy se vivió una fiesta, una fiesta aquí en La Plata. Contarles a los que están del otro lado que la verdad que es un acto que hace muchísimo tiempo no teníamos y que efectivamente lo necesitábamos. Lo más parecido, me parece, fue al lanzamiento de campaña que Cristina pudo hacer o haber hecho en Racing. Nosotros, bueno, aquellos que nos autodenominamos kirchneristas, venimos siguiendo y acompañando a Cristina Fernández de Kirchner casi desde sus inicios, y hemos podido estar en varias actividades y varias manifestaciones masivas, ¿no?, en donde el pueblo se hace presente, en donde la gente verdaderamente expresa ese amor, ese clamor popular que sinceramente no nos tiene acostumbrado algún otro político, ¿no? Hoy, como vos bien decías, Santiago, 17 de noviembre, Día de la Militancia, se cumplía nada más y nada menos que 50 años del regreso de Perón, y me parece que se pudo festejar de una manera y conmemorar esa fecha de una manera maravillosa, ¿no?, con la gente, de a pie, con familia, con niños, niñas, gente grande. Sentir y ver ese amor de la gente hacia una líder política es verdaderamente muy lindo, es una de esas cosas lindas que uno tiene cuando milita, cuando hace las cosas comprometidos, es una de las cosas más bonitas que uno puede sentir. Bueno, yo ya lo comenté hoy, pero no es ningún mérito propio, aunque un poco estuve la decisión. Yo estuve el 17 de noviembre del 72, intentando llegar, pues la mayoría no llegó, era un día lluvioso y había mucho bloqueo por parte de las fuerzas de seguridad, de una dictadura militar que no fue la segunda, sino en la Revolución Argentina, con el gobierno de Alejandro Agustín Lanús. Este, bueno, y ya pasaron 50 años. Sí, Santi, hoy, salvando las grandísimas distancias, por supuesto por el contexto fundamentalmente y demás, creo que la militancia en su conjunto vivió esto como un renacer, ¿no? Cristina puso como esmogan la fuerza de la esperanza, ¿no? Y me parece que hoy justamente lo que se dio es un renacer en la militancia, un llenarnos de esperanza. Ahí veía algunos comentarios en grupos que compartimos y demás, haciendo algunas críticas a Cristina con respecto a... Se sigue cayendo en lo mismo, ¿no? Con respecto al gobierno actual, de que por ahí no habló ella y que es gobierno. Me parece que muchos de los compañeros que militan a nuestra par, efectivamente no entienden el contexto, no les ha tocado estar en la función pública, y por ahí es mucho más fácil criticar y hablar mal que entender la realidad y la complejidad del momento, ¿no? Argentina, después de Macri, quedó devastada con el endeudamiento, no es fácil salir de ese lugar. Sin ningún lugar a duda, posiblemente no se hayan tomado las mejores decisiones en materia económica, pero hoy Cristina lo volvió a decir una y varias veces, que el problema es ese enorme endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior, que nos dejó imposibilitado, como Neustadt en algún momento lo explicó y lo supo decir bien, sin soberanía económica no existe soberanía política, y eso hay que entenderlo. Sumado a los dos años de pandemia, más sumado a un contexto global de guerra, en donde todos los países del planeta tienen inflación y estamos en una situación compleja, seguir vasallando a este gobierno, lo que hace que no tiene demasiado sentido. No, bueno, sin dejar de lado que este gobierno tiene muchas falencias, lo que mucha gente tiene que tener en claro, que bueno, ella decidió que él fuera candidato a presidente, pero ella integró la fórmula, pero ella no integra el Ejecutivo, ella es una suplente en ocasiones especiales y no preside el Senado, no tiene función en el Ejecutivo. Y como no se estructuró un equipo del gobierno de coalición formalmente, bueno, es complicado y este país a la vez tiene una tradición presidencialista, y eso se sabe. Entonces las decisiones no fueron compartidas muchas de ellas, las tomó Alberto Fernández Solo. ¿Y Poblito? Sí, estaba ahí por mirar, ahí justo si estoy viendo la cámara, sí, escucho, escucho, escucho ambos comentarios. Yo sumaría, sumaría de lo difícil que es de esta situación para la propia Cristina inclusive, esto es una sensación, a mí me parece, ¿no? Bueno, después de haber hecho tanto y de haber llevado nuestro estándar de vida a un estadio tan alto, es como aquella historia de Pipino Cuevas, no sé si ustedes se acuerdan del boxeo, Pipino Cuevas subía el ring y en menos de 20 segundos derrumbaba al subcontrincante y ganaba por nocaud sin despeinarse, hasta que un día le pegaron. Un día le pegaron y entonces no volvió a ganar nunca más. Es muy difícil recuperarse cuando vos decís, hice todo bien, y me pegaron una trompada y me noquearon. Es difícil pararse de ahí. Cuando no te pegan, estás bárbaro, ¿seguís? No sé qué opinás vos, si la comparación, si esto tiene algún parecido. No, sin ningún lugar a duda, hoy Cristina también nos expresó y ella siempre hace mención a esto, ¿no? La recuperación que tuvo el gobierno de Néstor, y hoy marcó con un gráfico el cual marcaba muy a las claras los tres momentos de crecimiento del salario en el pueblo, en el sector trabajador, que fueron en el primer peronismo, en el 74-75, y por último en la segunda presidencia de ella, ¿no? La cual habla en peste, sí que fue la peor. Bueno, en esa segunda presidencia Cristina fue el mejor salario en dólares de Latinoamérica del sector trabajador, ¿no? Sin ningún lugar a duda, gran parte del odio que se le tiene en los sectores concentrados de poder en Argentina, la oligarquía, las derechas y demás, es debido a esa distribución mucho más equitativa, mucho más razonable con un país que produce tanto y que es tan rico, ¿no? Me parece que también lo expresó ella con palabras el haber perdido y el haber dejado al compañero de vida durante el transcurso de su gobierno, de su mandato, haber entendido que Néstor le entregó la vida a la militancia, a este proyecto de país, al conjunto de los argentinos y argentinas. Segura, sin ningún lugar a duda, no creo que sea algo fácil de afrontar para ningún mortal. Si a eso le sumamos una persecución terrible, terrible, para con ella, para con su familia. Bueno, todo esto se termina sintetizando en lo que pasó el primero de septiembre con el intento de magnicidio de ella, ¿no? Me parece que habría que poner en valor lo que Cristina hoy trató de expresar, trató de explicar, de volver nuevamente a la fuente, de volver a los orígenes de un modelo de país o un proyecto de país que reconstruyó la Argentina a partir de lo que había sucedido en el 2001. Ella hizo mención de esos 12 años del kirchnerismo y también dejó la puerta abierta para aquellos que cantábamos con mucho fervor lo de Cristina Presidenta, que ya habrá tiempo para acomodar las cosas o habrá tiempo para cada momento, ¿no? Me parece que fue muy claro ella lo que planteó, lo que dijo y me parece que abre una puerta a la elección, una puerta a las esclanzas de un conjunto inmenso de la militancia que pretende poner nuevamente en manos de Cristina Fernández de Kirchner los destinos y la conducción de nuestra patria, ¿no? Las palabras que vos captaste que dijo fue todo a su tiempo. Exacto, sí, sí, ella dijo que todo a su debido tiempo y bueno, obviamente que hoy no hay un momento para hablar de candidaturas pero sí estuvo claro que ella no hizo nada para que la gente se calle durante todas las veces que se corrió el que le hiciera la presidenta. A ver, son interpretaciones que uno hace del acto, ¿no? Muchos antes de llegar al acto teníamos dudas, la cantidad de gente que iba a ir bueno, la verdad que colmó las expectativas de todos un estadio completo, un estadio repleto con gente absolutamente por todos lados mucho orden, mucho orden más allá de la dificultad para ingresar al estadio por la cantidad de gente que había, mucho respeto, mucho amor me parece que la palabra que sintetiza Cristina hoy en la militancia es justamente ese amor, el haber podido empoderar al pueblo el haber podido empoderar a una juventud que se empezó a sentir parte de la política de la militancia a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina me parece que el camino es por ahí, ¿no? volver a reconstruir habló Cristina de la soberanía, habló Cristina del litio, habló Cristina del agua habló Cristina de la importancia de tener gobiernos nacionales y populares que sepan defender y recuperar las cosas nuestras como fue Aerolíneas Argentinas, como fue YPF me parece que mucho de lo que nosotros venimos haciendo durante muchísimo, muchísimo tiempo desde el populismo acá que es justamente defender la soberanía defender la red troncal navegable si tengo algo para corregirle a Cristina es que habló de hidrovía y nosotros sabemos que la hidrovía es una palabra impuesta justamente por los extranjeros ahí no existe una hidrovía, es una red troncal navegable pero bueno, es una mera anécdota si se nos permite para corregir a nuestra jefa política Hipólito, simplemente quería decir porque Carlos Valle que estaba en la sección anterior de 23.02 a 23.28 bueno, no sé por qué inconveniente no pudo estar ahora ingresó y está a la espera pero yo le diría a él si me está escuchando bueno, que nadie tiene la culpa algo ahora ha pasado y que lo pasamos para el próximo programa la entrevista que teníamos porque el programa siguió su curso te agradecemos Carlos haber entrado ahora pero bueno, lo reprogramamos bueno, seguimos Hipólito yo lo que te quería decir Hipólito es que a veces Cristina hoy habló de Cristina habló del pasado y tener memoria yo me acuerdo que creo que en el 2014 que fue el segundo gobierno hubo una sublevación de de gente de prefectura y otra fuerza de las policías también hubo corridas cambiarias es decir, todas esas cuestiones afectaron al gobierno más allá de la situación internacional no propicia entonces claro, a veces es difícil explicar todo eso a la gente en algún momento o acordarse uno en el momento preciso de qué es lo que sucedió en ese momento yo lo que también vi es que si bien no planteó su candidatura habló como para todos los argentinos que de alguna manera y no negó tampoco su candidatura y también habló de que Perón por ahí en el 71 no quería ser candidato pero fue bueno, ella estaría en una situación similar por ahí ella no quiere pero el pueblo se lo pide sí, pero cuando se refirió a Perón habló de que por ahí era tarde y a mí yo hice otra reflexión con respecto a eso cuando ella habló de que por ahí era tarde el segundo regreso de Perón me parece que ella está diciendo que por ahí justamente es tiempo hoy y que Cristina se haga cargo con los 69 años que tiene por ahí si deja pasar esta oportunidad desde el 2023 posiblemente ella sea referencia a que después sea tarde recordemos que Ignacio Lula da Silva se acaba de convertir presidente de Brasil que Cristina lo nombró también con casi 80 años no, bueno no, 70 y 77 sí, bueno sí, sí, sí pero no, son 80 no, pero el problema central 80 años no, pero el problema central no solamente le da sino la situación política por ahí ahora estamos mal y dentro de cuatro años estamos re peor entonces va a ser más complicado este gobernar tomó dos ejes me parece hoy para hablarle a la gente uno es el tema de la seguridad en el cual hice muchísimo hincapié por supuesto que el tema de la seguridad lo toma ella a partir de del propio hecho que ella sufrió con respecto a este atentado este intento de magnicidio y también otra de las cuestiones que también tomó con bastante relevancia fue el tema de la justicia explicó los distintos los distintos procesos en los diferentes países hermanos que fueron con persecuciones políticas con persecuciones judiciales como fue lo de Rafael Correa como fue lo de Ignacio Lula da Silva como fue acá el kirchnerismo en su conjunto y nombró como excepción a Bolivia con el golpe de estado a la vieja unzanza con fuerzas militares fuerzas policiales que derrocaron al gobierno de Evo y hizo una clara interpretación de que justamente en ese país se volvió a la vieja unzanza porque justamente Evo había sido capaz de modificar en la constitución de Bolivia los mandatos de los jueces y eso creo que es un punto muy claro para nosotros tener que rever en la Argentina la militancia me parece que nosotros tenemos que seguir tomando el mando como lo hicimos con respecto a la red troncar navegable como hicimos respecto al pedido de hacer el canal de Magdalena y tantas otras cosas como también fuimos partícipes del primero F pidiendo que la corte suprema renuncie sea cambiada sea modificada bueno me parece que la militancia tiene que tomar nota tomar agenda y empezar a militar por las cosas populares que verdaderamente necesitamos para generar una transformación en el pueblo en el conjunto de los argentinos y argentinos y bueno porque más allá de que los líderes sean necesarios hay un viejo dicho peronista es solo el pueblo salvar al pueblo si el pueblo no participa y también habló del acompañamiento del pueblo Cristino lo hizo expreso no Cristino habló no solo del acompañamiento a un partido no solo el acompañamiento o que seamos simpatizantes de un eslógano de alguien sino que seamos simpatizantes de la Argentina hablándole justamente al conjunto también llamó a los adversarios políticos a sentarse a dialogar en una mesa que si verdaderamente consideramos o tenemos dos países tan diferentes en la forma de mirada que es necesario se fuerza a dialogar y que el peronismo siempre ha estado dispuesto y que el único que ha sido perseguido el único que ha sido proscripto el único que ha sido que ha sido perseguido de la peor manera ¿no? de la forma más cruenta por las últimas dictaduras militares ha sido justamente el peronismo entonces me parece que ese llamado debería ser un llamado a la reflexión para todo el arco político que todo el arco político efectivamente quite o saque de su radar la violencia política nosotros nunca nunca aun con las atrocidades que ha hecho Macri en su gobierno con el desastre económico social la destrucción del tejido que hizo laboral y social Macri nosotros nunca fuimos nunca fuimos a pedir digamos a la casa de ninguno de ellos nunca exigimos o pedimos algunas cosas en cuestiones personales simplemente pedíamos un cambio de rumbo o pedíamos que las decisiones políticas que se tomaran fueran en otro sentido esas son las diferencias que tenemos nosotros entre el campo nacional y popular y estas derechas cuando les toca gobernarnos sí lo que pasa es que bueno uno se supone que más que nada eso va dirigido a la fuerza propia a los confundidos a los intermedios porque a los enemigos vos no los vas a convencer pero bueno supongo que lo diría para otra gente no para para los macristas está claro ella volvió una nueva vez volvió a hablar del que el primer golpe de estado se le hizo el Politerigoya en el 1930 vuelve a llamar a un sector digamos no peronista por así decirlo yo hoy estuve reunido y estuve charlando ahí con con Leopoldo Moró y Hugo Yasky les cuento una pequeña anécdota Leopoldo Moró diciéndole a Hugo Yasky como era mi nombre y apellido ya que Leopoldo tiene bien claro como yo me llamo y bueno se reían ahí ambos ambos dos y hablamos de la necesidad de de volver a a integrar a sectores por ahí que no sean peronistas en sus orígenes ¿no? la verdad que la complejidad de de la Argentina hace o nos obliga a tener que repensar la política desde las formas más diversas y lo tuvo que hacer Lula Lula se tuvo que que sentar con sectores que le eran adversos lo tuvo que hacer Cristina con la candidatura de Alberto Fernández llamándolo a masa en algunas cosas podemos estar de acuerdo en otras seguramente en absoluto pero bueno la la política de hoy y Lula también lo supo explicar muy claramente nos obliga a tener esa amplitud por ahí con los con los puros con los con los originarios no alcanza para poder gobernar el país me parece que tenemos todos que que ser parte de esa construcción ojalá ojalá el kirchnerismo tenga la capacidad de escuchar a todos los sectores en principio que son a menos o que o que piensan bastante parecido dentro de esos sectores nos incluimos nosotros como agrupación ¿no? hoy nosotros gracias a Dios tenemos un grado de relación más que interesante o más que importante con la provincia de Buenos Aires que que hoy por hoy creo que es lo más rescatable si se puede decir de este gobierno que tenemos hoy el gobierno de Axel Vigilov estuve reunido hoy con con asesores ahí de de gobernación estuve reunido también con el Cuervo Larroque ojalá Dios quiera que que se empiecen a escuchar no solamente a nuestra agrupación sino a todas las agrupaciones que piensan en un proyecto emancipador en un proyecto de redistribución en un proyecto de de soberanía en un proyecto que que vuelva a recuperar aquellas cosas que construyó el primer peronismo ojalá Dios quiera que que ese ese se dé ahí agrego agrego un pequeño detalle que parece ser una pavada como siempre lo digo pero que no lo termina siendo vos te referías y muchas veces se han referido al tema de la red troncal navegable o hidrovía hidrovía bueno ya que tenemos un acercamiento tan grande con provincia de Buenos Aires debería dejar de llamarse habría que hacerlo como como un chiste dejar de llamarnos Buenos Aires provincia eso estaría bueno porque el verbo está al revés eso es los norteamericanos hablan al revés no porque eso debe ser para diferenciar viste que en capital dice Buenos Aires ciudad no 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 eso no pero pero es que justamente nos copiamos de ello a nivel nacional también se dice de Argentina país sí 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 se entiende sí es una cuestión que hay ahí así que digo a título de chiste habría que decirle che me parece que acá nos ganaron la pulseada verbal el verbo está puesto al revés porque ellos empezaron con Buenos Aires ciudad era la ciudad de Buenos Aires no su Buenos Aires ciudad sí 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 está claro está claro pero bueno tampoco quiero 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 decir o quiero explicar en el sentido de nuestro vínculo yo hablo de hablo desde la honestidad hablo desde lo más lo más honesto digamos que que hemos tenido un buen entendimiento con Provincia de Buenos Aires con Gobernación tales así que bueno nos permitió en este caso a mí como representante de la agrupación estar ahí en el lugar de las autoridades en la actividad o en el acto que se hizo ahí en el Estadio Único ojalá Dios quiera podamos entre todos construir un proyecto como les dije hoy que se parezca en algo al primer peronismo ojalá Dios quiera que nos volvamos a construir un proyecto emancipador hay muchas frases que dicen que el peronismo será revolucionario o no será nada y bueno nosotros sin ningún lugar a duda eso es lo que perseguimos este Hipólito ya lo contamos hoy pero invita para mañana 17 de noviembre 17 horas este al acto que haremos en en conjunto con con muchas ciudades del país y con algunos actos grandes como el de Rosario bueno hoy Santi justamente estuvimos hablando porque estuve con con el Colorado y Sass y bueno estuvimos con Sass justamente hablando de estas cuestiones de las cuales habían estado esos presentes haciendo el acto del cual estuvimos ambos dos presentes en la bolsa y bueno nada mañana hacemos un acto en conmemoración a la soberanía recordemos que la soberanía es el 20 de noviembre pero bueno por cuestiones de agenda y que el domingo arranca la inauguración del mundial se ha decidido mañana viernes 18 hacer actividades en diferentes ciudades en diferentes lugares así que nosotros aquí en La Plata estaremos haciendo una actividad a las 17 horas en el es en el monumento de Artigas para que la gente sepa llegar es en el paseo del bosque de la ciudad de La Plata entre ambos monumentos entre los dos monumentos más grandes del paseo del bosque hay que está en el monumento de Artigas bueno ahí nos vamos a encontrar a las 17 horas donde se memoraremos la soberanía nacional bueno este bueno te despedimos Hipólito agradeciéndote una vez más este y bueno y ponemos el último tema y nos despedimos Saniceto exactamente muchísimas gracias Hipólito Viridogin por ser por ser tan representativo de nuestra agrupación nacional Populismo acá y bueno por haber estado allí y habernos traído de primera mano aquello que para ahí uno no quería hablar de todo una sola cosa cierro con esto un saludo enorme 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 a todos los compañeros y compañeras que se acercaron desde diferentes lugares fueron de general de grano fueron de jose cepá fueron de la matanza fueron de gonzález catán de mar del plata de un montón de lugares vinieron de nuestra agrupación haciendo lo imposible para estar presente en el acto así que un agradecimiento enorme 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 a todos esos militantes que tenemos nosotros no solo en la provincia de buenos aires sino en el resto del país a los muchachos de acá como Danilo Carlitos de Meji que han hecho un trabajo enorme desde temprano gracias abrazo enorme listo entonces gracias